Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y para comenzar, quiero invitarlos a que disfruten de esta canción. Sin duda, alguna forma parte del corazón de muchos colombianos. Se trata de un tema compuesto por Luis Ángel Ramírez Saldarriaga, el famoso caballero gaucho, uno de los pioneros del género popular en Colombia, quien combatió varias veces contra la muerte. Con gran valentía lo hizo. Él superó una fuerte fractura, luchó contra el cáncer y hasta salió ileso en un aparatoso accidente. Sumado a eso, asesinaron a dos de sus hijos y también se le murieron dos esposas. En la carretera del Valle se estrellaron. Susto tremendo. Eso fue un dolor, un dolor muy, muy, muy duro. Sí, claro, no, y sobre todo con mucho remordimiento. Porque hablé con él, me lo pidió que fuera y no fui. Esa tristeza, esa angustia de saber que ya no había nada que hacer. Eso ha sido una herida que nos ha dejado siempre en el corazón. A toda nuestra familia, esa situación. El caballero gaucho fue bendecido con un milagro tan impactante que hasta el canal internacional History Channel fijó sus ojos. Vinieron los argentinos y le hicieron entrevista en referencia a eso. Antonio, a mí la virgen me quitó ese cáncer. Estas imágenes que ustedes están viendo de él en silla de ruedas en pleno escenario muestran su gran fortaleza espiritual. Nada lograba detenerlo, hasta el punto que casi logra llegar a los 100 años. En su vida bohemio tuvo varias esposas. Él tuvo realmente cinco mujeres, cinco esposas. Un reproductor, buen colombiano, ave. Jodía. Ave María. Hijo, le voy a demostrarle quién es el que canta. Prácticamente hasta poquitos días, él cantó y cantó bien. A partir de este momento comienza Expediente Final, porque no todo lo investigado ha sido revelado. Bienvenidos. A que era él el show. Se escuchaba en todas partes. Y le escuché de voz arrona, estuvo cantando durísimo. Les puedo jurar que ese hombre hasta el último día que cantó tuvo una voz así. Con un estilo muy, muy diferente, muy de él. Y el hombre que marcó el camino para esa música que decimos hoy día, la música vieja, ¿no? Hoy día le decimos música popular. Definitivamente, el caballero Gaucho es un ícono para los amantes de la música popular. Es uno de los personajes colombianos de todas las épocas, tu abuelo, ¿sí? Creo que el que primero me descubrió como cantante fue mi padre. Mi padre tenía una voz muy parecida a la voz de Juan Arbizo. Y eso me quedó a mí desde muy niño. Se inyectó en mi mente y no pensé sino en qué podía ser componiendo, cantando. Cuando era muy pequeño, supo lo que era el amargo sabor del dolor. Pero morir a su padre desestabilizó su corazón. Terminando la escuela, se le murió su padre, mi abuelo, Pedro Ramírez, de un derrame cerebral. Y a partir de ese momento tuvo que empezar esa vida de tragedia, dura, difícil, que hizo que lo marcara para toda la vida y que tuviera esas vivencias que él después reflejó en todas esas hermosas canciones. Quiero ofrecerte de mi tierrita la cosechita que ya está en flor. Él era feliz diciendo que era del campo. Él sacaba sus letras, sus canciones, siempre con un estilo muy original. Muy a lo del pueblo, a lo que el pueblo sentía, muy a sus raíces. Caballero Gaucho fue un hombre de origen campesino, que amaba su tierra, fue carpintero también. Era un artesano excepcional, porque cogía la madera y la transformaba en objetos muy hermosos. Sé más de muebles que cantar. Sus días se dividían entre el campo y un taller de banistería. Sin embargo, en silencio, su gran pasión era ser cantante. Y precisamente yo, con un canastico aquí y otro día, cogiendo café. Y en transitocito, aquí atrás, y escuchaba la radio. De pronto escuchaba una canción. Y yo, después de que pasaba la canción, me ponía a cantarla. Y decía, me decía yo mismo en mis adentro, yo canto esa canción mejor que la que se cantó. Y él me decía, en una de las anécdotas de él, yo arranqué como todo el mundo. Un día estaba en un programa de aficionados en Armenia, Quindío. Yo canté. Cuando llega un señor y me coge de la mano, me dice, venga, venga, hombre, usted va, venga. Y lo coge de la mano y le digo, ¿Usted ve esas peñas que son peñas blancas? Ah, sí, señor, claro, claro, yo sí las veo. Vea, ese es el futuro suyo. Era coger café allá. Sí, usted no lo ha sido para cantar. Usted no hace mejor cuento café. Y entonces yo me fui pensando y dije, pobrecito, no tiene oído. Mi subconsciente sí me decía que yo sabía cantar, que yo podía cantar. Él no lo oyó así. El rechazo de aquella emisora no lo derrumbó. Al contrario, lo hizo sacar las fuerzas más profundas de su alma para seguir luchando por sus sueños. Es el medio que yo más agradezco en la radio porque fuera que primero me hizo conocer del público por medio de los micrófonos de la voz de Pereira fue don Mario Rango el admirador más grande que he tenido y él me decía que yo tenía que ir muy lejos. El dueño de la emisora dijo, lo vamos a presentar es como telonero siempre y lo vamos a contratar como artista exclusivo de la voz de Pereira. Y ese fue el inicio de la gran carrera musical de mi padre, el caballero Gaucho. Don Mario le digo, ¿Cómo querés que lo llamemos Luis Carlos? ¿Vos qué decís? Entonces le digo, pues con esa voz pampera que tienes llamémoslo el caballero Gaucho. Y desde eso le digo yo a usted, no sé si el caballero Gaucho anda detrás de Luis Ramírez o Luis Ramírez anda detrás del caballero Gaucho, pero iban los dos hasta ahora, bautizado por el escaso mozón. Les presento al caballero Gaucho porque esa música tenía como un saborcito gaucho, ¿no? Y entonces eso sonó y a él le quedó gustando y ahí nace ese remoquete del caballero Gaucho. A partir de ahí nace artísticamente el caballero Gaucho, quien más tarde se convertiría en una de las voces más representativas del eje cafetero. Ese tiempo todas las divisoras tenían un lugar, un lugar para presentar a sus artistas y a él le tocó presentarse ahí. Y ellos fueron los primeros, los primeros que fueron ya a una canción, ya no del parque, sino por a otros lugares en su acetato o en su casa. Claro, desde luego, eso fue así y la música en ese entonces venía en 78. La mamá de mi papá tenía toda su música, todos los LPs colgados así en la casa y siempre se escuchaba allí el caballero Gaucho, así que yo crecí escuchando la música del caballero. Tuve muchos profesores en el colegio que me decían ay, no, que su abuelo, que yo escuchaba la música de su abuelo, entonces siento que es algo que está como muy arraigado en la cultura y los corazones de los colombianos. Mi mamá era profesora en una escuela en Cañaveral y en un festival llevaron al caballero Gaucho y yo estaba muy pequeñito y desde ahí en adelante fui seguidor de su música. Quería mostrarles esta fotico que me la tomé con el maestro, el caballero Gaucho, una vez que alternamos. Y obviamente que todos crecimos escuchando los tangos y la música del caballero Gaucho. En las cantinas de Pereira, La Virginia y sus alrededores se volvió un personaje muy popular. Su voz era muy admirada. En mi región era, eso sonaba en una cantina, en la otra sonaba en todo lado. Llegaba a las cantinas, se daba la música de él y sí, pues él nunca decía, ay, vea, ese soy yo, porque pues le daba pena, sí, le daba pena. En las cantinas, en los sitios bebederos, no podía faltar una canción de este personaje, un personaje de leyenda, fue don Luis Ramírez. En sus inicios, artistas de la talla de Gabriel Raymond, Óscar Audelo y Alcia Costa, dominaban los escenarios. Muy querido, muy cordial. Yo charlaba mucho con él. Y le encantaba ir viajar en mi carro, porque yo no era el senador. Eso es la risa. Por ahí en el 63, estaba grabando el primer larga duración. El caballero Gaucho venía pidiendo solo una oportunidad para dar a conocer su propuesta musical, construyendo su propio camino. Él estaba seguro de que solo necesitaba la luz de una ventana y él jamás la dejaría volver a cerrar. Viejo farol que alumbraste mi pena. Pues creo que el viejo farol fue el primero que perforó las fronteras de mi tierra para quedarse en el exterior y ese fue el que arrastró con todos los éxitos. Como alumbraba el farol Aquella noche que te vi por vez primera Eran sus ojos onzos Y tu sonrisa florecía la primavera Cantaba muy lindo Pero bonito, bonito Cómprame mamita Si quiera un juguete Le decía el purrete gimiendo a mamá Pero un día cualquiera Le dio una terraza El hijo de un rico a la calle Un juguete viejo Que no le importaba Y el niñito pobre Tras aquel corrión Es un referente para todos nosotros porque a pesar de que era tango y los argentinos le manejan un lenguaje de super disparado El hombre manejaba jerga populache en el tango Yo le llamo a él El padre de la música popular Era un caballero de la canción y yo creo que era el papá de todos nosotros El patriarca de la música popular en Colombia Y él fue uno de los que nos inspiró a muchos El caballero cantaba tangos Cantaba vals Grabó milonga Grabó corridos Es un hombre latinoamericanista por excelencia A mí me gusta mucho del caballero Y la canto mucho Cuando a mí me dan borracho No me digan calavera Que nadie sabe mi pena Ni comprende mi dolor Y por favor cantidero Sirva mi la copa llena Que ese licor envenena Quiero morir con valor ¿Sabe que yo no pude aprender A tomar, a aprender a A tragarme un trago de aguardiente Pero ningún licor ¿No toma? No, ni de joven Muchas veces tentamos Y nunca lo vi ni tomando sequera No, yo no me tomo un trago nunca Mezclaba ¿Y qué es este? Este me hace pistola Aguardiente con manzana Pero más aguardiente que manzana Entonces mezclaba un poquito de polimalta Con aguardiente Y se lo iba tomando esos ritos Como para calentar la garganta Le grabé muchas canciones Y sé que amo Alguna vez el caballero gaucho Tuvo roces con personajes de renombre Como Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo Y le toco el hombro Julio, Julio, ya te toca Y se para este hombre Con un satalrabo Y empezó a disparar ¡Qué susto tan tremendo! Me pegó Yo me tiré de cabeza Al sanitario al baño Y cerré la puerta Y fue un susto tan tremendo Entonces yo veía Que andar con Julio Era como peligroso Yo no me gustaba Que no le gustaba Andar con Julio del gauchis En una pelea Que disgusto Que tuvieron ellos Me acordaba yo De Olimpo Ahora Me resultó que Ni es caballero Ni es gaucho No Ay Esa es una frase Verracaba Y sí No todo lo investigado Ha sido revelado Ya regresamos Le diagnosticaron un cáncer Ha tenido un cáncer En el paladar Un susto tremendo El instrumento musical Del cual vivimos Y el cual amamos Debe ser muy horrible El cariñoso hogar Donde viví Dejé mi tierra Y mi plantío Y el viejo tambo Donde nací Dejé mi raza Y mi bohillo Todo lo mío Por verte a ti Esta es una de las más de dos mil canciones Que formaron parte del amplio repertorio del famoso caballero gaucho Cantante y compositor de rancheras, tangos y baladas del género popular De quien hoy se abre su expediente final En una reunión con Saico en Medellín Lo bauticé como El padre de la música popular Y a la gente de Saico le gustó mucho Usted que es el papá El padre en Colombia De la música popular Muchas gracias mijito Como le agradezco Estas cosas Se debe a gente desinteresada Que trabaja tantos años en la Saico por nosotros Yo creo que Todos tenemos una canción Del caballero gaucho por feria La verdad me gusta muchísimo Es algo de ese señor Yo creo que fue Desde los que la disfrutaron Empezando en el medio En su éxito Y yo que lo vi en el final ya de su carrera Lo vi muy poderoso En una letra del caballero gaucho Se veía el amor El dolor La lucha El perdón La forma de componer de él era increíble Hay una canción que me sorprendió mucho De hecho yo me copié un poquito de esa canción Para una temática que tengo hoy día Que cuando llora un hombre Esa canción no me sorprende Porque todo el tiempo media canción Habla criticando a un tipo que llora por amor No muestres tu dolor No seas cobarde Y después en la segunda parte dice Es lo que me dicen los que no respetan El dolor ajeno O sea que el que estaba llorando era él Sumado a que era estricto y perfeccionista También se le conoció por ser impulsivo Malginiado Y muy poco prudente en el escenario Jodía A ver María Ese es el pico Ellos dicen que van a cantar cuatro canciones Y se quedan allá dos horas en el escenario Y se me paró todo Se me cae el mijo Ni a mi madre Ni a mi madre Que me lo pidieran Le cantaría más de cuatro canciones hoy Como decimos en el sueldo popular Jodía del viejo Aquí el artista soy yo Aquí el artista soy yo Y siempre tuvo ese genio Porque aparte que lo oí poquitas veces Pero lo oí como bravo Un poquito Un poquito Era mi viejo Mi viejo Cascarales Pero era muy normal Era que tenía temperamento fuerte Trabalar con Luisita era difícil Cuando estaba en la escena No le gustaba ni que se le acercara Ni era Y cuando había que hacer algún reclamo Por el sonido O por lo que fuera Lo hacía directamente Por el micrófono Póngamele brillo Póngamele bajo Es un tipo Una palabra con tanto conocimiento Imagínese Siempre se trató como el artista Que era él O sea A él también exigía ese respeto Para él en tarima Con sus músicos Porque ellos Tras de mí Comprando mis discos Y en donde yo voy Contribuyeron a formar Este humilde personaje Que es el caballero Solamente ellos Por eso amó mi público Era respetuoso Con su público Y por eso Siempre velaba Por su apariencia física Estaba convencido De que los artistas Siempre deben lucir Impecables Por eso hay que salir Bien Bien de aquí Bien como caballero Bien complaciente Con el público Sobre todo bien puesto Era vanidoso En que quería siempre Estar muy impecable En las presentaciones Yo creo que para ese género Uno tenía que ser así Con ese deporte Uno tenía que ser Medio borobado Y medio sollado Para eso Usted tenía que estar siempre Yo creo que era Todo un caballero gaucho Yo vi que siempre Le gustaba vestirse de blanco Era muy bien vestido Muy impecable Su peinado Estos son de los trajes Cuando él se presentaba Están aquí Él mismo mandaba Hacer los vestidos Y los diseñaba Él llegaba Y se ponía Y dibujaba un papel Y le decía Usaste que tenía aquí En la Virgen Usaste personal O sea Quiero estos vestidos Estarían impecables A su escenario A darle lo mejor Al público Porque eso era Lo que él siempre decía El cantante Se le debe Eso a su público Su bigote Formaba parte De su sello personal Como ya el bigote No está tan negro Entonces yo lo tengo Que enegrear Y no le podía Pasar el lápiz Su bigote El bigotico Ah, no es una cosa seria Ese sí no le gana a nadie No sé Esa es la hora Que yo me pregunto Si hiciera verdad Que ese hombre Lo dibujaba O era que él Sí le salía Él cantaba Con un bigotico Y un día Pues que hizo Cambiar de look Y se quitó el bigote Y salió al escenario Y la gente empezó A chiflarlo Y a decirle Que ese no era el gaucho Y que ese no era el gaucho Y entonces le tocó Y se iba al baño Y pintase el bigote Con un lápiz De esos que usan Las señoras acá Para pintar el bigotico Bien preciso Y se pintó el bigote Y desde ese día Siempre se pintó el bigote Era simpático Ver como se miraba Y Ah, este me quedo más arriba Mira que este quedo Entonces Era Como una pequeña discusión Con la esposa Porque él quería salir Perfecto Si por él fuera Hubiera ya un metro Que le quedara perfectico Por unanimidad El consejo directivo Le concedió La lira de oro Saico Que solo se le entrega A aquellas personas Que llevan nuestro folclor Por el mundo Y hoy se la entregamos A esta eminencia Como es el caballero gaucho Recibió muchísimos premios No solamente en Colombia Sino en otros lugares Donde él tuvo la oportunidad De estar Él viajaba a España Estuvo en Italia En Francia Viajaba a estos países Donde las colonias colombianas Lo amaban La gente lo amaba La gente lo reconocía Él reconocía a la gente Era un ser humano Extraordinario Pero siempre Estuvo aquí En su Colombia Nunca pensó Me decía él En tradicarse en otro país Siempre iba A su terruño Él decía Mi tierra es mi tierra Y amó Hasta el final Su pueblito Que fue la Virginia Siendo la Virginia Un pueblo que no tenía Ni aeropuerto Que tenía dificultades De comunicación Tenía tantos problemas Aún así Ahí se quedó En la Virginia Era muy amado Existe en su honor Una calle gaucha Con pinturas Estatuas Y faroles Que recuerdan Su legado musical No solamente En Colombia Sino en el extranjero Las personas vienen aquí A la Virginia Siempre buscando Qué hay del caballero gaucha Entonces ya se encuentran Con la calle gaucha Se encuentran ya Que en la Casa de la Cultura Hay mucha referencia Y hay muchas cosas Importantes de mi padre Y eso está lleno De turistas Cada fin de semana Conociendo Un poquito De su historia En su casa Recibía Solo a los suyos Y allí No dejaba De labrar la madera En Pereira Todo mueble Que yo hacía siempre Lo presentaban Allá en la octava Nada más que Llamaban Señor Mejía Allá Presentaban Todo mueble Que yo hacía Por el buen acabado Que les daba En el interior De esta casa Hay unas esculturas En madera Muy hermosas Columnas Talladas Mi papá Que era carpintero Le aprendí a él Yo desde los 4 o 5 años Como no podía vivir Sin el papá No podía vivir Sin mío Venga pues mío Venga Y me sentaba En el banco Yo con el cuerpecito A tenerle el palo Para él echarse el rucho En algún momento de su vida Decidió hacer una guitarra Y entonces Estudió la forma de hacerla Y hizo una guitarra muy bonita Tiene incrustaciones en madera E incrustaciones en nácara Aquí puede ver en el borde Se puede ver aquí también En la boca de la guitarra Es una obra de arte Desde el punto de vista De la manualidad Teníamos una guitarra en casa Y nos sentábamos En una salita que teníamos Y él Tocaba algunas notas Y cantaba alguna cosa Y ya yo le seguía Como el ritmo Y cantábamos Tocábamos Y ahí ya me di cuenta Que me gustaba muchísimo La música Un día lo visité Y me hizo escuchar Todo un CD completo Que había grabado Recientemente Toda la casa Forrada en Muras Carátulas De 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 Tenía mucho disco Grabado mucho Mi primer carro Me lo estrené Yendo a su casa Y él siempre era Muy amable Muy señor Muy impecable Cuando unido de su casa Cuando usted ya entraba A hablar con él A ser amigo Ya entrabas en confianza Él te contaba todo Y era amigo De los amigos Te cogía afecto Y era afecto Para toda la vida Maestro Ya me voy No te puedo decir No te puedo decir Terece Que almorzar Con nosotros Porque el que viene A la casa Y no almuerza No puede volver Y yo Oye maestro Entonces sirvame dos Alguerro Enamoraba con su poesía Hecha letras Tuvo cinco esposas Y trece hijos Siempre se le canta el amor A una cosa Que siempre amamos Siempre Siempre Es el amor Un reproductor Fue colombiano Ah bueno No perdió el tiempo Fue buen músico Él tuvo realmente Cinco mujeres Cinco esposas Si él era Él era Él era Él era de verdad Una persona Que Que le gustaba Compartir la vida Con mujeres bonitas Con mujeres Y muy buenas Y realmente Pues tuvo el infortunio De que Algunas de ellas Se murieron A muy temprana edad Digámoslo así Orlando El primer hijo De su segundo matrimonio Muere a manos de la guerrilla Corría el año 1982 En un enfrentamiento Que hubo Con una guerrilla Por ahí En Caldono Cauca A mi hermano Lo asesinaron Y lo Lo torturaron Y lo mataron Eso nos impactó muchísimo Nos tocó Pues hacerle El sepelio Y fue muy Conmovedor Porque todo el pueblo Nos acompañó En esa época Fue Fue muy fuerte Eso fue devastador Y años más tarde María Cecilia Betancur La mamá del joven También murió Yo estoy en un accidente Iban en un automóvil En la carretera Del Valle Se estrellaron Incluso ahí Hubo Un muerto Desierto Con el otro vehículo Que se accidentó Con ellos Y los guitarristas Salieron muy mal heridos Todos resultaron Mal heridos Incluso mi padre Resultó muy mal herido También En el cráneo En la cabeza Pero él se recuperó De ese accidente Acabarlo No era fácil Una vez superó La herida profunda Que le dejó En el cráneo El accidente Se enfrentó A un dolor Mucho más grande El asesinato De Carlos Julio Hijo de su primera esposa Su cuerpo Nunca fue recuperado Y parece ser Que por no pagarle Un dinero Un mayordomo De allí Lo mató De un escopetazo Y el cadáver Lo entregaron Lo dejaron En la esposa Común Del cementerio San Camilo Y nunca Podimos recuperar Su cuerpo Y eso es un Eso ha sido Una herida Que nos ha dejado Siempre En el corazón A toda nuestra familia De esa situación Estábamos en la celebración Cuando nos dijeron Que él había fallecido Un dolor Muy duro Eso es una sensación Muy dura Imagínese Sufrí eso Se abre El expediente final Del recordado Caballero Gaucho El hincha Más famoso Que ha tenido El Deportivo Pereira Que murió Con la frustración De no poder ver A su amado Equipo campeón Ese era el sueño Y él lo decía Y lo decía públicamente Yo no me puedo morir Por favor Sin que el Pereira Sea campeón Saque el equipo campeón Y desafortunadamente Pues se murió Solamente A los nueve años Después de su abastecimiento El Deportivo Pereira Nuestro glorioso Deportivo Pereira Salió campeón El caballero Gaucho Era un hombre muy fuerte Parecía un roble La vida lo golpeaba Una y otra vez Y sin embargo Seguía ahí De pie Luchando Un día Empezó a sentir Un fuerte dolor En sus dientes Tenía dificultades Para tragar Y hasta Para morder los alimentos Incluso Su forma de hablar Estaba cambiando A él le empezó a salir Una úlcera En el paladar En la parte superior De la boca Y entonces Eso empezó a tenerle A dar dificultades Para comer Para hablar Para cantar Y entonces Él empezó Pues a hacerse chequeos Y le diagnosticaron Un cáncer Ha tenido un cáncer En el paladar Pues imagínese Susto tremendo Que yo lo apreciaba mucho Cualquier cosa Que le pasaba Ayer el primero Que lo sabía Eso era yo Es terrible Es algo Horrible Y para Y para un cantante Pues apuesta Que afecte Su El instrumento musical Del cual Vivimos Y el cual amamos Debe ser muy horrible Buscó refugio En la Virgen del Jordán En Bizaralda Estamos en la segunda Apareción de la Virgen Donde apareció El agua bendita Es que Esa agua bendita Ha curado mucha gente A uno la ha curado De las loras Aquí Que mantienen Las loras Una mota Y albón Que sale en un árbol Y ese cura El que es sordo El que está Viendo mal También Que está como ciego Se le sigue la gotica Y también Se curan con eso Sus visitas Al santuario Eran constantes Acostumbraba A tomar agua De su manantial Buscando su sanidad Aquí Estuvo el caballero Gauche Llevó una agüita Y con eso Se curó Él era una persona Muy entregada A Dios A la Virgen Estuvo allá Y iba Constantemente Y hasta tomaba El agua Que le daban allá Y mi papá Se curó Incluso Vinieron desde Argentina De History Channel Vinieron los argentinos Y le hicieron Entrevista En referencia A eso En milagros Decodificados Se dedicó A propagar La fe de la Virgen La última vez Que visitó El santuario Fue en helicóptero Junto al empresario Carlos Ardila Luli Decía Antonio A mí la Virgen Me quitó ese cáncer A mí la Virgen Me quitó ese cáncer Y escribió un librito Él testificó eso Y lo reconoció Y publicó un libro Y allá incluso En el Jordán Repartían ese libretico En donde él Hacía referencia Con pruebas Porque tenía incluso Los certificados De cuando él tenía el cáncer Y los certificados Cuando le diagnosticaron Que no le aparecía cáncer Por ninguna parte Traía una cajada De libros Para compartirlo A mí me lo dejaba Que los compartiera Todo el que viniera Se lo atraía bastante Como viene mucha gente De Medellín Muchos hombres de Medellín De Cali Del Tolima Del Huila De todas partes La última vez que vino El Caballero Laucho Rezaron el Rosario Con Adela Lula En un helicóptero Se dando vueltas Esa fue la última Venida del Caballero Laucho Y la última venida También de Adela Lula Porque no volvió más Nunca pensé Que esto de mis canciones Si fuera tan lejos Que ya rondando Más de medio mundo Yo no pensé nunca en eso Eso me satisface demasiado Fueron muchos Los éxitos musicales Que tuvo a lo largo De su carrera Sin proponérselo Se volvió un referente Para las nuevas figuras De la música popular Les puedo jurar Que ese hombre Hasta el último día Que cantó Tuvo una voz así Una voz grande Una voz maravillosa Que nos vio crecer A todos Voy a grabar El último CD No, no pienso grabar más Porque he grabado 2.235 canciones Que es mucho Un récord muy grande Para un humilde servidor Como yo Y voy a dejarles eso Lo titulé La última joya La última canción Que grabó el gaucho Fue una canción mía Se llama No te perdono El viejo Roble Sufre un accidente Mientras conduce A su bicicleta Su coxis Se fracturó Y a partir de ahí Todo cambió Recibí una llamada De la esposa Me dijo Luis te quiere hablar Entonces Cuando me lo pasó Me dijo Mejeto Venga 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 Que estoy en el hospital Que se había caído Y que estaba muy enfermo Yo creo que eso fue Lo que lo acabó a él Ya después Era ya muy Muy callado Ya muy reservado Ya no No era No era el caballero gaucho Que uno conocía Y entonces A partir de ahí Él empezó a andar En un caminador En una En una silla Su caminador Y su silla de rueda Se volvieron Sus mejores compañeros Hasta en los escenarios ¿Es en el gaucho o no? Era oportunidad De estar con él En Neira Caldas En una presentación Y yo lo vi Que lo llevaron En una silla de ruedas Y yo lo miré Y yo dije ¿Cómo se le ocurre Entraer a ese abuelito Por acá Dios mío? Cuando yo lo escuché Y lo escuché De vozarrón Estuvo cantando durísimo Creo que un señor Que nunca le acabó la voz Recuerdo que Gabriel Raymond Salió a cantar Y decía Bueno yo quiero pedir Una oración Por el caballero gaucho Que ya está muy enfermito Y ustedes no saben El caballero gaucho Ahí desde su sillita de ruedas Todo lo que estaba Furioso por eso Y dijo Voy a demostrarle Quién es el que canta Y se para En su caminador Y cantaba Ese viejito como nunca Hemos dicho Hasta que él Hasta que él falleció Prácticamente Hasta poquitos días Él cantó Y cantó bien La última vez Que lo vieron En los escenarios Fue en una famosa discoteca A las afueras de Bogotá Se trató De un mano a mano Con su colega y amigo Óscar Agudelo Se quedó La mitad de la gente Afuera Y llamar policía Para que le ayudara Porque No cabía la gente Su estado de salud Empezó a deteriorarse Ya tenía 96 años Y el panorama No lucía bien Estuve en el hospital San Jorge Estuve en la clínica Con familiar también Si él tenía episodios Se enfermaba Empezó ya Y obviamente El deterioro normal Que le produce a uno El avance De la vejez Pues yo llegaba Y lo abrazaba acá Y se recostaba Aquí Lo tuve recostado Mucho tiempo acá Lo ayudaba a pasar Desde su cama A otra cama Los últimos tres meses En la clínica No los pasó muy bien Mucho tiempo Lo recuerdo Que íbamos a la clínica Volvíamos No sé qué Muy fuerte Y los últimos Tres o cuatro meses Fueron muy difíciles Antes de que él Partiera de este mundo En la clínica Salucó En Pereira Yo sentía un dolor Tan grande Ver a ese hombre Que yo Lo había visto Tan grande Y que para mí Era tan grande Y tan grande Para el mundo Para Colombia Y me va a dar Tristeza verlo De esa forma El apoyo de él Era Doña Esperanza La esposa de él Y sé que ella Siempre estuvo Muy pendiente de él Cuidando de él Cuidando de su salud Y estuvo con él Todo el proceso De la enfermedad Que fue extensa De don Luis Ramírez Hasta el instante De su muerte Estábamos muy pendientes Lo besábamos Lo abrazábamos Le decíamos Que lo amábamos Y él nos asentía Si nos despedimos De él Estuvimos muy pendientes De él Muy pendientes Demasiado pendientes De él Sin embargo En un momento Pareció reponerse Y la meta Era Que llegara Al ciclo De vida Y llegó Un momento En que se recuperó Incluso En ese momento Estábamos Celebrando Un cumpleaños Y dio la coincidencia Que estábamos Que tenía que celebrar Ese cumpleaños Y ese día Todos dijimos Vamos a comer Un momentico Y ya volvemos A seguir En el acompañamiento Que le estábamos Haciendo a él Porque estábamos Muy contentos Porque nos habían dicho Que él estaba En franca recuperación Y que en tres o cuatro días Incluso nos lo podíamos Llegar para la casa Y estábamos En la celebración Cuando nos dijeron Que él había fallecido Y nos dio muy duro Porque él estaba bien Luego de mucho luchar Su corazón dejó de latir La partida Al caballero Gaucho Le dolió muchísimo Al pueblo de Risaralda Lo despidieron Durante tres tristes días Eso fue un dolor Un dolor muy duro Eso es una sensación muy dura Imagínese Yo sufrí eso Esa tristeza Esa angustia De saber que ya Pues no había nada que hacer Que ya no estaba En este plano terrenal Con nosotros Eso fue como lo que más Tocó mi corazón Y mis sentimientos En ese momento Perdí parte de mi vida Todos perdimos parte De nuestra vida Era un ser humano Extraordinario Yo lo acompañé En el velorio El día que lo enterramos Fue muchísima gente Mucha gente Estuvo allí Sí recuerdo El estruendo Que hubo aquí En el eje cabetero Y en la Virginia de Risaralda Con la despedida Del caballero Gaucho Y el pueblo se colapsó Se paralizó La Virginia Nosotros 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 creíamos Que estábamos Cerquita de él Y cuando pensamos Ya estábamos A kilómetros De El féretro de él Fue una locura Yo la verdad Nunca había visto Tanta gente En mi vida Tanta gente Como unida Por un solo motivo Porque fue una cosa Brutal Y pedimos a la gente Que sacara pañuelos blancos Y que cantáramos Todos esa canción Recién murió él Y la canté Con mi grupo Canté Viejo Viejo juguete Que era Una de las canciones Que más me gustó De niño Oscar Agudelo Se encargó De cumplir Una vieja apuesta Que hizo Con su amado amigo Y dijimos En una apuesta Si usted se muere Primero Yo me tomo Un aguardiente Triple Y seguido Y entonces Pero lo hice Ahí la sociedad De autor Y compositores De Colombia Le hizo Le hizo La tumba Muy bonita Y todas las cosas Con su recordatorio Con su guitarra Y yo de hecho Le he dicho a mi padre Que si yo tuviera Algún tipo de superpoder Me gustaría Devolver el tiempo Para conocer Esa persona Tan maravillosa Que él me describe Gracias a su aporte Se creó Un festival nacional De música popular Llamado El caballero gaucho En su querido municipio De La Virginia A ver Son como 200 300 personas Que incluso Vienen de otros países También Van émulos Van émulos De todo el país A cantar Su música Y dan premio Al mejor Al que mejor Lo haga Y Es algo Muy llamativo Su originalidad Y eso quiere decir Que el artista Tiene que ser auténtico Tiene que ser original El caballero gaucho Dejó su música Su legado Para la vida Su legado Para las nuevas generaciones Que les gusta El tango Que gustan De la milonga De toda esta música Y si es bueno Uno colocar música Del caballero gaucho Y otros artistas Que hicieron tango Que no merece el nombre Pero me sé Títulos de canciones Y que se extrañan Y que pues Gracias a Dios Ahí están las plataformas Que todas las conservan Yo creo que La huella Que el gaucho Dejó Y la historia Que el gaucho Escribió Para la música En Colombia Sobre todo La música cantinera Que ahora llamamos Popular Es inmordable Y es tensísima Cuando se escriba Este género Hay que hablar De muchas figuras Y una de ellas Primordial En un texto Tiene que ser Luis Ángel Ramírez Aldarriaga El caballero gaucho Tiene que estar allí Palasmado En esas historias Entre la voluma Que hay sangrante De los años Mosco pesares Y desengaños Pero en mi angustia Y te quiero Irónicamente El caballero gaucho Nunca conoce a Argentina Sin embargo Con su voz Le rendía tributo A esa tierra El ministerio De las TIC Creó en el año 2022 Esta hermosa Estampilla En la que Junto a otros Siete personajes De la vida nacional Le rinde homenaje Para inmortalizar Su aporte a la música Hasta aquí Un capítulo más De expediente final Nos vemos dentro De ocho días Con otra historia De impacto Que tengan una feliz semana Y gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!